Y nosotros estamos rompiendo esta estructura, nos estamos yendo a un contexto totalmente distinto, fuera de lo clásico, fuera de un contexto establecido por las normas de lo clásico. Se han hecho cientos de don Giovanni, entonces creo que el llevarlo a este lugar nos va a apoyar a que la gente se acerque y algo muy importante que es generar también nuevos públicos.